Tú eres de los queridos, tú eres de los queridos Somos de la gloriosa banda de su bebé La que va con la paz, la va con el descenso A pesar de lo más de los valores, si los hijos están a tu lado Tú eres de los queridos, tú eres de los queridos Somos de la gloriosa banda de su bebé Somos de la gloriosa banda de su bebé